Dios los bendiga hermanos sea cada uno de ustedes bienvenido este hermoso día sábado que estamos ya al mediodía 8 de julio del 2023 que Dios le bendiga de gran manera donde quiera que esté y que el favor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted como le titulé aquí en el Facebook la iglesia de Cristo no es disoluta quizás usted ya ha escuchado o tal vez no ha escuchado esa palabra disoluta pero antes de entrar a este tema le voy a leer entrar al mensaje le voy a leer lo que dice cantar de cantar es capítulo 2 verso 2 dice como el hirio entre los espinos así es mi amiga entre las doncellas en otras versiones de la Biblia dice como la rosa entre los espinos así es mi amiga dice entre las doncellas vemos que el Señor Jesucristo le da a su iglesia vemos que el Espíritu Santo a la novia Jesucristo le da unos nombres bien especiales aquí dice que que es el hirio en otras versiones dice que es una rosa en medio de los espinos la iglesia de Cristo no es disoluta que que es se lo leí en nombre de Padre Hijo Espíritu Santo que es disolución disolución es mezcla es absolutismo absolutismo sinónimo de viene de absoluto 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 es cuando no tiene una guía no tiene un orden no tiene una norma perversión carrera salvaje carrera salvaje alocada en pos del pecado y tenemos mucha significado de disolución hay disolución en cuanto a los químicos pero en este caso no estamos hablando de nada químico entonces para no salirme del eje de este mensaje que la iglesia de Cristo no es disolución que Cristo no dejó una iglesia que ande en libertinaje que ande en liberidad liberalidad que no ande en perversión que no ande en carrera salvaje alocada tras el pecado por eso yo le leí a ustedes les dije en el mensaje pasado Señor nos dio verdad en el mensaje que hay personas que están corriendo como una dromediaria como un dromediario como un camello en el desierto sin freno y sin ley quieren hay personas que quieren vivir sin ley de esta tierra no respetan ni siquiera las leyes terrenales tampoco van a respetan ni siquiera las leyes terrenales tampoco van a respetar las leyes celestiales las leyes espirituales que tienen un mayor peso la iglesia de Cristo quien la gobierna es Dios todopoderoso la cabeza de Cristo es Dios Dios es la cabeza de Jesucristo Jesucristo es la cabeza de la iglesia ningún apóstol ningún pastor ningún evangelista puede decir que es la cabeza de la iglesia porque si dice eso le está quitando a Jesucristo ese privilegio y ese deber que solamente es de Jesucristo de Nazaret el que dice que es cabeza de la iglesia le está quitando le está usurpando a Cristo su lugar le está quitando a Jesucristo como cabeza y se está poniendo él por eso el tema que la iglesia de Cristo no es disoluta la iglesia de Cristo no es el pueblo que anda en libertinaje en liberalidad aquí en Estados Unidos la iglesia se conoce por dos alas etimológicamente en teología así se conoce se conoce la iglesia de Dios la iglesia de Jesucristo no estoy hablando de nombres de concilio aquí no entran nombres de concilios ni de denominaciones porque la Biblia habla de una sola iglesia muchas denominaciones sí muchas doctrinas sí muchos dogmas sí pero la Biblia nos habla de tan solo una iglesia de una eclesía de una que de una caal como es en hebreo todos estos términos nosotros tenemos que ser muy conocedores y manejar todos estos términos para que nadie nos venga a dar levadura para que nadie nos venga a hablar entretenimiento para que nadie nos venga a engañar para que nadie nos mienta y nos venga a hablar entretenimiento para que nadie nos venga a hablar sobre la iglesia de Cristo y no lo que dice la Biblia habla y de lo que la Biblia dice qué dice la Biblia que habla la Biblia no lo que dice don fulano no lo que dice doña fulana sino lo que dice la Biblia Entonces, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Si ha puesto sus líderes, si Jesucristo puso ministerio, si puso ministerio, si, si los puso, los dejó y trabajan por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene los ministerios, aunque sabemos que hoy en día hombres aponen en ministerios a otros hombres, o hombres se nombran ministerios ellos mismos. Pero el Espíritu Santo es el que tiene los ministerios y el Espíritu Santo es el que maneja los ministerios. Entonces, la iglesia de Jesucristo no es disoluta. Aquí en Estados Unidos, la iglesia se conoce porque está la parte que es liberal y está la parte que es conservadora. La parte de la iglesia conservadora son aquellos que no le permiten a los miembros, a los congregados, vamos a decir, que no les permiten que lleguen con toda su liberalidad, con todo su libertinaje. Si es un amigo, es ok. Si es un amigo, sí le puede permitir ciertas cosas porque es un amigo. Pero una vez que el creyente dice que está convertido y quiere seguir viviendo en liberalismo, quiere seguir viviendo en libertinaje, quiere seguir viviendo en la perversión, o quiere seguir viviendo así como vino, quiere a Cristo, pero también quiere al mundo, quiere a Cristo, pero también quiere las faenas, quiere a Cristo, pero también quiere andar en fiestas, quiere estar con un pie en los sistemas del mundo, quiere allá gozar de las cosas mundanares. Estamos en el mundo, sí, vivimos en el planeta Tierra, sí, vivimos en el planeta Tierra, pero no nos vamos a saciar de los apetitos de la carne. Gálatas 5 nos da la lista de todo lo que pertenece a la carne. Ahí hay pleitos, ahí hay celos, hay gritería, maledicencia, envidia, borracheras, orguías, ahí hay de todo. En los deleites de la carne, delitos de la carne, iba a decir yo, sí se le pueden decir delitos de la carne. Ahí hay de todo, pero los frutos en el Señor, el verdadero creyente fiel tiene que dar frutos del Señor. ¿Cuáles son esos frutos? Paz, amor, bendignidad, paciencia, templanza. ¿A cuánto nos hace falta la templanza? O otros pueden tener la templanza para manejar los problemas, pero le puede hacer falta fe. Vemos que los frutos del Espíritu son nueve y los deseos, los apetitos, deseos de la carne es larga la lista, son más de nueve. Parece que la maldad, aunque Dios es todopoderoso, pero como dijo el Señor Jesucristo, que amaron más la oscuridad que la luz. Entonces, la mala del Señor, la iglesia de Cristo, dice que es una rosa entre los espinos, es un lirio, es un lirio, dice aquí esta versión, entre los espinos. ¿Cómo se va a reconocer la iglesia del Señor? Porque en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, en medio de todo lo que pase, ella va a florecer. Ella, en medio de los espinos, ella va a dar fruto, ella va a ser, pues los demás se van a dar cuenta y van a saber decir, van a poder decir aún, aquellos que no han venido al Señor, van a saber decir, esa persona es un hijo de Dios, esa persona es una hija del Señor. Porque hoy en día, el libertinaje, la mezcla, la liberalidad, está a la orden del día. La perversión está a la orden del día. Desde los niños pequeñitos, en este tiempo, ya no son tan inocentes como en el tiempo suyo, en el tiempo mío. Un niño ahora, con un teléfono en su mano, ve muchas cosas malas, desde las caricaturas a otras cosas. Ya no digamos los adultos. A través de la historia ha habido disolución religiosa, ha habido disolución religiosa, ha habido muchas perversiones en este mundo. Yo les voy a leer lo que dice Efesios, ya no sé ni cuánto tiempo llevo, Efesios 5, 18, dice así. Dice, no os embragueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor, hablando entre vosotros con salmos, con hino y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Por qué está diciendo esto? Porque está diciendo, el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, cómo deben de compartir entre la grecia, entre la congregación, cómo deben de compartir los hermanos. No estar ahí, ¿verdad? Cuando se reúnen con chistes de doble sentido. Estar chismeando, estar murmurando, estar en gritería. Estar en competencia, a ver quién es mejor, quién canta más bonito, quién tiene, quién, quién tiene el mejor ministerio, que cuál es tu predicador preferido, que cuál es tu pastor preferido. No, que ese pastor no tiene amor. Mira mejor, mira este pastor que es mejor. Que este pastor, si tiene amor, ¿qué pastor le salvó a usted? ¿Qué pastor, dígame qué pastor le ha salvado a usted? ¿Qué evangelista le ha salvado a usted? El que murió allá en la cruz del Calvario. Allá, el que murió en la cruz del Calvario, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo de Nazaret, el que murió, el que fue colgado en el madero. Dice la Biblia que se llama Jesús. Allá, en lugar de Jesucristo de Nazaret, no fue colgado otra persona. No fue colgado un hombre, una mujer. Entonces, dice el apóstol que se hablen entre salmos con himnos y cánticos espirituales. A veces llaman al hermano solo para decirle, mira hermano ese traje que se puso. Mira esos colores que usted se puso. Mira que vistas y así, hermano. No que mire hermano esos zapatos. Que mire ahora esos lentes que se puso. Mis hermanos, aquí dice la Biblia que los que son pueblo de Dios, cómo se deben de hablar. Mis hermanos. A veces hay personas que se ponen lentes, se ponen glases porque los necesitan para leer. Pero a veces aquellas personas que vienen a hablar nunca, nunca gastan ni siquiera un centavo, ni siquiera para comprarle un tissue paper a aquel predicador. Pero están listos allí. Están listos para ver cómo se vistió la persona. Qué zapato se puso si no se puso zapato. Si se ponen zapatos que los ven bonitos, vienen a veces con aquella hablando sigilosamente como la serpiente. Ah, qué bonitos sus zapatos. ¿Cuánto le costó los zapatos? Y después se van hablando. Sí, que cómo gasta dinero aquí y allá en los zapatos. Ay, sí que es un vanidoso, es una vanidosa. Y si el predicador, la predicadora se presenta sin zapato, también. Por eso dijo el apóstol Pablo, que entre el pueblo se tienen que hablar con salmos, con cánticos espirituales. Sabemos, hermanas, que por llevar una señal, esto en la Biblia se llama señal, no se llama velo ni manta. O sea, eso es para la gente que no sabe cómo esto se llama, pues le ponen muchos nombres. Pero esto que usted ve en la Biblia se llama señal, señal a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? A los ángeles de Dios. Acuérdense que también hay ángeles malignos. Acuérdense que no solamente los ángeles buenos nos están mirando y nos están viendo. Pues también los ángeles malos se pueden dar cuenta quién es usted y quién soy yo. Y cuando ellos ven esto en la cabeza de una mujer, se dan cuenta que esa es una mujer de Dios. La que está ahí es una mujer de Dios. Que no solamente nos están viendo ángeles buenos, también hay ángeles malos, malvados. Que usted y yo no los podemos ver, porque si los viéramos, no viviríamos para contar lo que nos hicieron. Mis hermanos, habemos mujeres que por ponernos algo así, somos criticadas. Habemos mujeres que por llevar una falda abajo de la mitad de la pantorrilla, somos criticadas. Nos llaman religiosas. Nos ponen nombres. Pero cuando ven aquella hermana desnuda, cuando ven, perdón, cuando ven a la mujer desnuda, la lavan así, porque así la quieren ver desnuda, en la desnudez. Porque ahora lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Pero aún dentro de la iglesia, si ya la hermana lleva la faldita abajo de la pantorrilla, ya la empiezan a ver como una hermana rara. Porque ahora lo común y lo normal es que arriba del altar, que tienen medio metro algunos altares o más de un metro de alto. Ahora lo normal es estarle viendo las piernas aún a la mujer del pastor, estarle viendo sus vergüenzas. Que el marido, que es pastor, es el que le tiene que estar viendo la carne. No los que estamos ahí sentados, tenemos que estar bebiendo su carne. Porque a la iglesia se llega a escuchar palabra. A eso se llega a la iglesia. A escuchar palabra de Dios. Aún antes de las iglesias católicas. Allá de donde yo vengo, yo me recuerdo que aún en la iglesia católica, las mujeres no llegaban desnudas como ahora llegan a las iglesias. Que era la iglesia católica, que la iglesia protestante evangélica no se lleva con la iglesia católica. No se lleva a la iglesia. Ninguna de las dos se lleva. Ni la iglesia católica se lleva con la protestante evangélica. Ni la protestante evangélica se lleva con la iglesia católica. Y aún en la iglesia católica, recuerdo yo, que las mujeres entraban vestidas honestamente. Ahora en las iglesias protestantes evangélicas, es muy rara la iglesia que ahora usted y yo entramos. Y usted ve decencia y honestidad. Porque ahora hasta les molesta la palabra de pudor y modestia. Les ofende, les molesta. Porque ya la iglesia quieren que ya se les permite que lleguen como llegan, como van a la playa a bañar en bikinis, en hilos dentales. Y que no les digan nada. Y así quieren que el Espíritu Santo les dé tremendos ministerios. Quieren que el Espíritu Santo les esté dando revelación y revelación. Quieren que el Espíritu Santo les esté hablando. Quieren que le llamen siervas. Quieren que le llamen hijas de Dios. Pero aquí está diciendo la palabra que Dios no quiere disolución en su iglesia, no quiere mezcla, no quiere libertinaje, no quiere liberalidad. Acuérdense que estamos en, siempre seguimos la secuencia de la iglesia de Cristo. Porque ahora lo malo, allá dice en Isaías, hay de aquellos que ponen lo dulce por lo amargo. Hay de aquellos que ponen lo ajenjo, dice también, que es amargo. Lo dulce por lo amargo y lo amargo por lo dulce. Lo está diciendo uno de los grandes profetas del Señor, no un predicador vago que anda por allí de altar en altar sin buscar oración de Dios, sin buscar consagración de Dios, sin buscar santidad de Dios. Porque hay personas que son muy atrevidas, aún son muy atrevidos para poner mano. No les importa cómo anden en pecado, no les importa cómo anden. Mira aquí dice, no os embragueis con vino, donde hay disolución. No solamente está diciendo el apóstol Pablo que es irse a agarrar allá la pachita de guaro o el vinito y empinárselo para adentro. No está diciendo solo de eso, espiritualmente está diciendo el apóstol Pablo. Pablo, no te embriagues con los afanes de esta vida, no te emborraches con los afanes de esta vida, no caigas en algo a sanaría. Eso está diciendo el apóstol Pablo, no caigas en la glotonería, no caigas en la ambición. De todo eso, de eso, del sentido espiritual que nos está dando el Espíritu Santo en su santa palabra del Señor. Estamos en la mejor época del año porque aquí en Estados Unidos es verano, donde la gente corre a los distraimiento, corre a las playas, corre a los parques, porque en invierno está todo cerrado. Entonces, las iglesias allá en invierno se llenan porque están aburridos en casa. No hayan para dónde ir. Se aburren unos a otros a estarse viendo las caras porque la gente de tanto estar en la casa se empiezan a pelear, se aburren unos a otros a estarse viendo ahí las caras. Entonces, allá se acuerdan que existe, por allá la iglesia que la tienen botada y abandonada. Entonces, se acuerdan y van. Pero en el verano, en el verano, la gente está muy distraída. Mira la semana pasada que fue el 4 de julio aquí. Aquí fue la independencia de Estados Unidos. La gente está allá en las calles explotando cohetes aún en cuenta. Cristianos allí están. No se reúnen para dar gracias a Dios de que aún nos tiene con vida en esta nación, que aún Dios tiene misericordia de esta gran nación, que todavía Dios no le ha metido fuego a esta nación, mis hermanos. Porque acuérdense que nada sucede si Dios no lo permite. Entonces, mis hermanos, usted ve que hay humildad hacia Dios. No, no hay humildad hacia Dios. Hay humillación para el Señor. No hay humillación. No hay humillación. Entonces, no es malo que usted vaya y salga. Que vaya una vez en cuando. Pero agarrarse usted el tiempo que esté Dios por andar en pura vagabundería. Cuando usted tiene que rogar, rogar por su familia, rogar por su casa, rogar por sus hijos. Porque acuérdese que los hijos no le dicen todo a los padres lo que hacen. Ellos hablan lo que a ellos les conviene y dicen lo que ellos creen que a ellos no les va a molestar, les va a afectar en algo. Nosotros, los padres, no nos damos cuenta de todo lo que nuestros hijos y nuestras hijas hacen. Porque los hijos dentro de casa tienen un tipo de comportamiento, pero allá afuera tienen otro. Allá afuera tiene otro. Con los amigos, con los maestros, mis hermanos. Entonces, tenemos mucho por qué clamar y por qué buscar a Dios. No buscar a Dios cuando se vino la quiebra financiera. No solo buscar al Señor cuando la refrigeradora está sin comida. Sino buscar al Señor en todo tiempo. Porque Dios es Dios desde enero a diciembre. Dios es Dios todos los años. Pero hay quienes que buscan a Dios solamente cuando un demonio anda por ahí azotándolo. Azotándola. ¿Y qué sabes tú? Si Dios permite ese demonio para que te aflija, para que te persigue, para que te haga doblar rodillas. El mismo apóstol Pablo dice que era abofetado. Cada noche el apóstol Pablo era abofetado por un enviado de Satanás. Y era el apóstol Pablo. Era el apóstol del Señor, sí o no. Sí lo era. Pero Dios permitía eso para que Pablo nos hiciera un soberbio. Para que Pablo no se creyera. Para que Pablo no cayera en rebelión. Para que Pablo no después dejara de predicar de Cristo y solo predicara solo de él, de él, de él. Y que todos se fijaran solo en él, en él, en él. Por eso Dios permitió. Y a veces Dios va a permitir personas en la vida de alguien. No importa si es, si dice que es el más ungido o la más ungida. A veces Dios va a permitir ciertas personas. Ciertas personas por ahí. Que parecerán que no te quieren, no te aman. Que tú les caes tan mal a ellos. Y Dios los va a permitir para que, para que tú permanezcas. Además, permanezcas humilde. Porque aquel que entre más se le da, más se le demanda, dice la palabra de Dios. Yo tuve un pastor que me pastoreaba y siempre me aconsejaba. Y siempre él decía. Él siempre decía. A mí y los demás líderes nos decía. Entre más a usted le dé, más humilde debe de ser. Hay personas que para ellos tener, es tener carro, vaca, yegua, caballo. Hasta con el dinero que compran el marido que quieren. Como dice un refrán, que por la plata baila el mono, dice. Pero en lo espiritual no es así. En lo espiritual tu plata no vale nada. Podrás comprar un pastor, un evangelista, un líder con hacer un cheque allí. Pero a Dios, al Espíritu Santo, no se le compra con un cheque de papel y una firma y unos números que le pongan allí. Y que ya tenés el ministerio que querés y que deseas. Y que ya todos te vean. No, en lo espiritual no es así. En lo espiritual no se compra con dinero. Porque Simón el mago quiso comprar con dinero lo que es del Espíritu Santo. Y no solo Simón quiso comprar el ministerio. Y lo que es auténtico del Espíritu Santo y de Dios no se compra. Ni con plata, ni con dinero. Los milagros del Espíritu Santo no se compran. Ni con plata, ni con dinero. Aunque hayan evangelistas y hayan predicadores. Que pagan para que personas se hagan pasar. Que tenían una enfermedad, les pagaron para ellos quedar como los milagreros. Para ellos, ellos tienen el ministerio de Simón. Disolutos. Son personas que cayeron en disolución. Lo está diciendo la palabra. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra. No os sombraguéis con vino donde hay disolución. ¿Por qué está dando? ¿Por qué el Señor quiso que yo viniera a dar este mensaje? Pues Dios lo sabe y Dios lo conoce. Porque ya está escrito aquí. Que el mismo apóstol Pablo tuvo que mantenerse. Dios le mandó aquel aguijón a él. Que lo abofeteare para que no llegara a caer en la soberbia. En la arrogancia. Ahora, mis hermanos, si en este tiempo Dios permitiera que ese mismo aguijón que vivió Pablo se lo pusiera a muchos predicadores que andan por ahí subiéndose en los altares sin pagar un precio de oración. Sin pagar un precio de consagración. Quizás no aguantarían ese aguijón. No lo soportarían. Quizás por eso el Señor hasta ahora no se los ha mandado. Porque al Señor no le agrada las mezclas que se suban a hablarle a su pueblo. Que le hablen a su pueblo sin estar viviendo en integridad ante el Señor. Cuando hacen fraudes económicos. Cuando hacen fraudes con la ofrenda del Señor. Hacen fraude con el diezmo del Señor. Hacen fraude con lo que es de Dios. Agarran la casa del Señor para encerrarse allí con las muchachitas. Agarran la casa del Señor. Los músicos que se suben allá a cantar a Dios. Mis hermanos, Dios, le digo. Le digo que el Señor tiene muchas cosas que decir. Muchas cosas que decir el Señor. Los músicos, los que cantan, los que dicen que son adoradores, que son levitas. Porque ahora les ponen diferentes nombres. Guárdate para el Señor y conságrate para el Señor. Guarda tu cuerpo, guarda tu mente. Guarda tu cuerpo, guarda tu cuerpo. Guarda tu cuerpo, guarda tu cuerpo. Porque ese cuerpo era tuyo, pero ahora ya no es tuyo. Ya no es tuyo. Ese cuerpo era tuyo. Cuando no conocías al Señor. Pero ahora ya no es tuyo. Ahora le pertenece al Señor. Es de Él. Los que dicen que son levitas que tocan instrumentos. Tienen que guardarse para el Señor. No estar a las escondidas por allí, en el mismo templo allí. Es allí con la muchacha. Porque allá está Dios. Allá está el Señor que te ve. De Dios nadie se puede escapar. Nadie puede escaparse. Dice que en 1536 a 1541. Enrique VIII disolvió monasterio, prioratos, conventos, frailes de Inglaterra. Mire lo que hizo ese rey. Fue a despojar los templos y los monasterios. ¿Sabes por qué? A veces Dios va a permitir que el enemigo despoje. Y haga lo que quiere el enemigo. Cuando Dios ve libertinaje, ve la mezcla, ve la soberbia, ve la arrogancia, ve el fraude financiero. Que se roban las ofrendas. En el nombre del Señor. Dicen que van a mandar para aquí, para allá. Que van a ayudar al enfermo, al leproso. Bla, bla, bla. Pero ese dinero, que recogieron el nombre del Señor y la gente ayudó. Ese dinero lo emplearon para llenar sus vientres. Porque así habla el Señor. Déjame decirte una cosa. Déjame decirte una cosa. Que cuando el Señor habla y hay cosas que le molestan a su pueblo. Él va a decir unas palabras bien contundentes. Una de ellas es que se llenan sus vientres. Que dan placer a sus vientres. El entendido va a entender esta palabra. El que está despierto espiritualmente va a entender estas palabras. Pero el que está dormido, el que no comprende estas palabras, para él le va a parecer pesada esta palabra. Como dijo, Pedro, qué dura es tu palabra, Señor. Mira, Jesús, están yendo. Qué dura es tu palabra. Jesús le dijo, Pedro, ¿quieres irte, Pedro? ¿Quieres irte, Pedro? Le dijo el Señor, pero Pedro fue muy inteligente y le dijo, solo en ti hay palabra de vida eterna. Así le respondió Pedro el Señor. Este rey disolvió monasterios, preotos, conventos. Mira, mira lo que sucedió. El mundo vive, otro ejemplo que te traigo de disolución, el mundo vive malgastando. Todo lo que le ha dado Dios para el servicio y para otro. Primero de Timoteo 6, 17, 18. Y como yo no quiero hacer un video tan largo porque aquí hay tela que cortar, aquí hay muchísimo que sacar. Vamos a, puedo pasar aquí con usted horas y horas y horas hablando de esto. Cuando el rey de Inglaterra, el rey Enrique hizo esto, que disolvió, despojó monasterios, preoratos, conventos, frayles de Inglaterra, a Irlanda, a Gales, expropió sus ingresos dispuestos de sus bienes y proveyó para su antiguo personal y funciones. Hay iglesias que ya las están investigando. Hay iglesias que ya les están haciendo fiscalización. El año pasado el Señor nos habló de eso. Dios Todopoderoso nos habló de eso. Que venía, que viene fiscalización a las iglesias. Así que no te asombres, no te asombres. Si de repente ahí en tu país empiezan a fiscalizar tu iglesia. Le empiezan a sacar los balances. Balance general, balance de estado y pérdida y ganancia. La iglesia abren los archivos, le hacen arqueo de caja, le hacen una auditoría. Una auditoría es que te fiscalizan, te revisan todo centavito, todo centavo, todo centavo que entró. ¿Qué hiciste con cada centavo que entró a la iglesia? ¿Qué hiciste con cada centavito? ¿Qué dijiste que recogiste en el nombre del Señor? Porque acuérdate que lo que se recoge en la iglesia es del Señor porque en nombre de Él se recoge. Aunque el Señor no necesita el oro y la plata. Pero la Biblia nos dice para qué es la ofrenda y para qué es el diezmo. La Biblia nos dice eso. Pero como hoy en día hay iglesias que hasta la membresía que hay se paga. Así como hay canales de YouTube que se paga ahí donde dice membresía, donde dice miembro, es porque usted paga por estar viendo eso aparte de que la persona está ganando porque usted y yo les veamos los videos a ellos. Les pagan aparte, pero eso no lo van a decir. No lo van a decir. Así que el Señor, acuérdese que el que está ahí arriba lleva anotado todo. Lleva anotado todo, todo, todo. Este mensaje es más para la iglesia. Porque aquel que no conoce al Señor, audiencia que no conoce al Señor, que usted todavía no está caminando firmemente en el Señor, pues usted lo está meditando y lo está pensando. Si decidirse y entrar al camino del Señor. Más cuando usted escucha esta clase de mensaje. Porque a mí ya me han dicho, hermana, yo lo pienso. Hermana, amiga, yo lo pienso. Lo pienso mucho porque yo sé que no se puede jugar con Dios. Mira que aún, aún las personas que no han venido al Señor piensan de esta manera. Que no se puede jugar con las cosas de Dios. Cuanto más aquellos que dicen que tienen ministerio. Cuanto más aquellos que dicen que son líderes. Más, cuánto más aquellos que van camino a tener un liderazgo. A tener ministerios. Deben de conocer y saber todas estas cosas. Porque el Señor nos perdona. Sí, cuando nos equivocamos y cometemos pecado y pedimos perdón y nos arrepentimos. Dios nos perdona. Claro que sí. Pero deja al Señor que las consecuencias lleguen. Para que no nos olvidemos de lo que hicimos y que nos quede por lección. Para que nos quede por lección. Para no volverlo a hacer. Para no hacerlo más. Entonces. La disolución también tiene que ver con decomisos. Le digo que para la iglesia. Para la iglesia de Jesucristo que anda en el camino del Señor que se mueve. En las cosas de Dios anda en obediencia. Le espera la tremenda salvación. La esperanza. Le espera el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia que anda mal, que anda en disoluta, anda mezclada, anda absoluta, anda libertina, anda en liberalidad, anda en perversión. Anda como un caballo loco ahí salvaje en medio del bosque. Que anda en los caballitos el pecado. ¿Qué le espera? ¿Qué le está esperando? Le está esperando decomisos. Le está esperando que le llegue la fiscalización. Le está esperando que le hagan disolución. Disolución que le hagan despojo. No le estoy hablando de un despojo espiritual. De un despojo material. También le puede llegar espiritual. ¿Cuándo? Cuando el enemigo sabotea. Cuando el enemigo golpea ese ministerio. Cuando Dios le da permiso al enemigo que llegue y que haga tambalear ese ministerio. ¿Para qué? Para darle una lección. Porque acuérdate que hasta el mismo Satanás obedece al rey de reyes y señor de señores. Hasta el mismo Satanás le hace los mandados a Dios. Así que aquí no hay por qué alardear que porque soy el hijito de Dios, la hijita de Dios. Porque soy el preferido, la preferida de Dios. Que Dios permite la disolución, permite el libertinaje, permite la mezcla, permite la perversión, permite el robo. Dios no permite esas cosas. Porque a Dios no le agrada, a Dios no le gusta eso. Dios no es como nuestros padres. Dios no es como algunos padres. Que el niño llega con un juguete robado de la otra casa. Y el padre en lugar de decirle a su hijo, mire hijo, vamos a ir a devolver ese juguete porque no es suyo, hijo. Lo vamos a ir a devolver. No, el padre deja que su hijo, porque su hijito, su hijita, ande allí ese juguete. Y allá los vecinos sabiendo que su hijo se trajo aquello sin ser de él. Dios no es así. Dios corrige y Dios disciplina y Dios también castiga. Sí, él ama. Sí, Dios nos ama a nosotros. Pero cuando hacemos cosas que no debemos de hacer y somos conocedores de la palabra de Dios. Entonces va a venir la corrección del Señor. Va a venir la vara. Y si no hacemos caso a la vara, va a llegar el látigo. Porque así dice, así dice la palabra de Dios. Allá está en proverbio, mis hermanos. Y yo le voy a leer antes de irme lo que dice Tito. Tito 1.6. Dice así, mis hermanos. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de qué? De disolución. Aparece esta palabra. Ni de rebeldía. Ya dijimos que quiere, ya dimos la definición de la palabra disolución. Que es libertinaje, mezcla, absolutismo, perversión y todas esas palabras. Que sus hijos, dice que el que quiera ser ministro de Dios, dice aquí, debe de ser, que fuera irreprensible, sin culpa. Sin culpa, sin culpa, que no tenga una mujer, ese ministro que sea muchinchera. Que no tenga una mujer, ese ministro que sea chismosa. Que sea pedante. No, ese ministro de Dios no tiene que tener una compañera que sea pedante, que sea indiferente. Que, bueno, muchas cosas. Dice que tiene que ser irreprensible y que sus hijos estén libres. Que no estén acusados de disolución. Que no sea un hijo conocido por rebelde, por muchinchero, por pleitero, porque allá en la escuela se pelea con medio mundo, porque es un respondón, porque es un malcriado con sus maestros, con sus superiores. De eso está hablando. Que no sea un hijo, que no sea, que no tenga un hijo, ese pastor, ese evangelista, ese maestro, o tenga una hija, que tenga una hija, que sea desobediente. Y muchas cosas más que no quiero entrar ahí porque no vamos a salir hoy de aquí. Pero cuántas veces hoy en día nosotros hemos visto cosas. Y ahora lo que se basa es, no, que mi hijo porque es adolescente, que mi hija porque es adolescente, no me la señalen. No me la señalen a ella, no me lo señalen a él. Pero cuando es otro miembro allá adentro de la iglesia, no les importa. Si están señalando a la hermana, la hermana, cuánto hablan del hermano, de la hermana y cuánto lo menosprecian, no les interesa. Pero cuando son sus hijos, hasta dicen, no me lo juzguen, no me la juzguen. Usted no me lo juzgue, no me la juzguen. ¿Cuántos casos hemos visto? De hijos de líderes embarazando a las mismas hermanas de allí mismo de la iglesia. De esto está hablando la Biblia, que no haya disolución. Que no haya mezcla, que no haya disolución. Porque eso no le gusta al Señor. O las hijas de los líderes. Que salgan con una pata más larga que la otra. Ya saben ustedes de lo que estoy hablando. Que salgan con una pata más larga que la otra. Que se la embaracen, pues. Que se la embaracen. ¿Cuántos casos se han visto así? ¿Ah? ¿Se han visto esos casos, mis hermanos? Aquí dice que debe de ser, dice la palabra, irreprensible. Que esté libre de acusación. Que no esté acusado de fraude. Porque que no esté acusado el líder que lleva un ministerio. Que no esté acusado. De que se roba el dinero. Que se está robando el dinero. Que está viviendo de la iglesia. Que manda a todo el mundo a trabajar. Que los manda a todos a trabajar. Y él o ella no trabaja. Porque dicen que trabaja en la obra. Del Señor. Y todo lo que entra ahí. Solo es para él. De eso está hablando aquí la palabra. Está diciendo que sea irreprensible. Yo estuve en una iglesia donde yo trabajaba. Todos los hermanos trabajábamos. Teníamos que ofrendar. Aparte que ofrendábamos. Nos ofrendábamos diezmo. Aparte que dábamos el diezmo. Por ser líderes. Teníamos que dar un dinero extra. Extra todavía. Y nos investigaban cuánto ganábamos. Porque según cómo ganábamos. Así era la cifra que nos ponían. Y yo empecé a orar al Señor. Y a preguntarle al Señor. Si eso era de él o no era del Señor. Yo le debía preguntar a Dios. Si eso era de él o no era del Señor. Porque usted y yo. Cuando vemos cosas que se están moviendo dentro de la iglesia. Nuestro deber es doblar rodillas. Orar al Señor. Nuestro deber es. Aunque sea hacer un ayuno. Específicamente solo para eso. Para que el Señor nos alumbre. Para que el Señor nos dé luz. Si eso viene de él. No viene de él. Y le voy a decir que las cosas no terminaron bien. Y se veían ciertas cosas. Se veían unas cosas raras. Le voy a decir. Que personas que llegaron a allá al concilio. Vestían todas humildes. Vestían con unas faldas de allá. Que se hallan a cinco o seis dólares. En unas tiendas sencillas. Que las tienen aquí en Estados Unidos. Como tiendas de segunda. Aunque no son de segunda. Pero se veían las cosas nuevas. Después esas personas que vestían así humildemente. De faldita de cinco o seis dólares. Aparecieron con tremendos trajes. Aparecieron con tremendas carteras de marca. Y cada día. Le sacaban dinero al pueblo. Y le sacaban dinero. Y le sacaban dinero al pueblo. Y no le voy a seguir hablando más. Como fue el desenlace de todo aquello. Mis hermanos. Yo le voy a decir. Que hay cosas que el Señor va a permitir. Va a permitir el Señor que iglesias sean. Sean fiscalizadas. Que ministerios sean fiscalizados. El Señor lo va a permitir. Sí lo va a permitir el Señor. Porque el Señor ha visto la injusticia. El Señor ha visto el abuso. Dios ha visto el abuso de autoridad. Dios ha visto el abuso financiero dentro de la casa de Él. ¿Por qué yo no le hice un en vivo a usted ayer? Porque desde ayer el Señor ha estado luchando conmigo. Para que yo venga a darte este mensaje. Desde ayer el Señor ha estado conmigo. Luchando para que yo te hable de todas estas cosas. Porque el Señor quiere. Que su pueblo conozca todas estas cosas. Las cosas que se mueven adentro de su pueblo. El Señor no quiere que tú seas ignorante. Te lo digo del buen sentido de la palabra. Y no se lo digo con orgullo ni malicia. El Señor quiere que tú abras los ojos. El Señor quiere a ti. Liberarte de yugos. Que Él nunca los puso. El Señor quiere liberarte a ti de yugos. Que fueron hombres que lo pusieron. Que vinieron diciendo que eran en el nombre de Dios. Y nunca fue el Señor. Busca oración y busca ayuno. Busca oración y busca ayuno. Pregúntale al Señor si lo que estoy hablando es de Él o no es de Él. Porque tú no tienes que creerme a mí. A quien tienes que creerle es al Dios Todopoderoso y a esta palabra. Pero si el Señor va a permitir. Hay iglesias que ya empezaron a ser fiscalizadas. Aquí en Estados Unidos y en El Salvador. En El Salvador ahorita hay una ley que las van a fiscalizar. Ya fue anunciada. El año pasado el Señor aquí trajo dos mensajes. Aquí nos estuvimos dando. Que traía revisión. Donde un sueño el Señor habló. Habló. Lo que venía. Y el Señor lo está cumpliendo. Porque el Señor no es mentiroso. Si tú quieres conocer cuando Dios le ha dado un mensaje. A uno de sus hijos. Escúchese el mensaje. Llévalo en oración. Llévaselo Señor en oración y ayuno. Y si es del Señor ese sueño. Se va a cumplir. Ese mensaje. Esa revelación. Se va a cumplir. Tarde que temprano se va a cumplir. Cuando es del Señor. Pero si la palabra. El mensaje que Dios mandó. Es un mensaje con condiciones. Y aquel pueblo. Aquella persona se arrepiente. Entonces. Del mensaje que Dios te manda a dar. Y aquella persona. Aquel pueblo se arrepiente. Entonces Dios. Va a tener misericordia. De aquel pueblo. Como pasó con Nínive. La disolución. Acuérdense que. Que la iglesia de Cristo. Dice que es con eso cierro. Como el hirio entre los espinos. Y le voy a decir. Le voy a decir. Que el Señor a mí me sacó de eso. Porque yo le decía al Señor. Yo le decía al Señor. Yo trabajo para pagar yo misma. Mis propios gastos. Trabajo para ayudar a mi familia. Y aquí en la iglesia. No solo te doy los diamos y la ofrenda. Sino que como líder. Me piden un dinero extra más. Cuando yo veo que esta gente. Antes se vestían humildes. Ahora. Trajes y trajes caros. Porque cuando tú ves un cambio. En tus líderes. Que al principio eran humildes. Pero después ya no son humildes. Después ya no. Ves que aquellos ciervos. Aquellas ciervas eran humilditas. Pero después. Aparecen hasta con. Con unos tratamientos. Especiales. Para el cabello. Aparecen con unos tratamientos. Especiales. En el rostro. Yo me veo roja. Porque así es mi color. Y esto que usted no me está viendo en persona. Yo me veo roja. Porque pues. Así es mi color. Pero de repente tú ves. Que aquella persona. Usa un tratamiento. En su rostro. Porque hay maquillaje. Que es. Que es permanente. Ves que aquella persona. Hasta cuando sonríe. Medio sonríe. ¿Por qué? Porque tiene. Se ha mandado a hacer cirugía. Para que no se le vean las arrugas. Pues a mí no me da vergüenza. Que se vean hasta mis ojeras. No me da vergüenza. A mí no me da vergüenza. Que se vean hasta mis canas. Me voy a quitar. Este. Esta señal. Para que veas. A mí no me da vergüenza. Que se vean mis canas. A mí no me da pena. No me da vergüenza. Dios me las dio. Los años me las han dado. Las lecciones que he vivido en mi vida. Aquí. Las puedo ver. Que ya no soy la misma de antes. Ya no soy la misma. Ni seré la misma de antes. Pero Dios me permitió. Estar ahí. Para que ahora. Yo te testifique a ti. Dios me permitió. Estar en ese ambiente. Para que. Yo viera. Cómo se mueven. Cómo se mueven las malicias. No sólo del diablo. Sino. Las malicias. Carnales. Porque a veces sólo. Se habla que el diablo es malo. Que el diablo. Que Satanás. Que demonio. Malo. 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 También el ser humano es malo. Cuando quiere ser malo. Es malo el ser humano. Lo es. Cuando él quiere ser malo. Lo es. Así que mis hermanos. Le digo que Dios a mí me sacó de ahí. Y yo jamás. Jamás se me pasó por la mente. Que un día yo iba a estar aquí. Transmitiendo y hablando estas cosas. Pero el Señor quiere. Señor quiere que su pueblo despierte. ¿Sabes por qué? Porque la redención está cerca. Y el Señor no se va a llevar un pueblo dormido. El Señor no se va a llevar un pueblo ciego. El Señor no se va a llevar un pueblo en la ignorancia. El Señor se va a llevar un pueblo despierto. Un pueblo sabio. Un pueblo que no cae en la mentira. Un pueblo que no cae en el engaño. No. Dice el Señor ahí en su palabra. Si yo tuviera hambre. Dice el Señor. No te lo pediría a ti. Así dice el Señor. Si tuviera hambre. No te pediría a ti. Y si el Señor sintiera calor. No te pediría a ti el aire acondicionado. Y si el Señor. Quisiera luz. Él es la luz. Él no necesita de un foco. Los que necesitamos de la electricidad. Los que necesitamos de comer. Y de todo somos nosotros. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los necesitados del Señor. Y acuérdate de esta palabra. Dios siempre gana. Acuérdate de esta palabra. Que Dios al final. Él siempre gana. Esta mañana. Así te dice el Señor. Si te has estado tomando lo que es de él. Así dice el Señor. Tú vas a entender estas palabras. Así dice el Señor. Recuerda estas palabras. ¿En qué momento? El Señor te lo dice. Si tú has estado tomando lo santo. Lo que es de él. Ya no más. Dice el Señor. Ya no tomes. Dice el Señor. Lo que es mío. Sé prudente. Dice el Señor. Y sé sabio. Como saqueo. Que supo retribuir. Dice el Señor. Que aún dio más de lo que tenía que dar. Eso va a ser sabio. Dice el Señor. Si tú haces eso. El Señor te va a volver a levantar. El Señor te va a levantar. Pero si tú en lugar de obedecer. Sigues en lo mismo. Pues en lugar que el Señor te dé. Te irá mira. Te irá quitando. Te irá quitando más y más. Recortará tus días. Recortará tus días. Esto es espiritual. Y el entendido lo va a entender. El entendido en el Señor. El entendido en lo espiritual. El que está despierto. Va a entender esas palabras. Las entenderá. Mis hermanos. Va a ser hasta la próxima. Que Dios me le bendiga. Que Dios le bendiga. De gran manera. A usted. Donde quiera que esté. Si usted está enfermo. Si usted. Tiene por ahí. Un dolor de cabeza. De esos dolores. Que no le quita el dolofín. Que no le quita la panadol. Si usted tiene esos dolores. Que no le quita el talenol. En el nombre de Jesús. Esta mañana. En el nombre de nuestro Señor. Jesucristo de Nazaret. Por los méritos de Cristo. En la cruz del Calvario. Que el Señor. Te sane. De todas. Aqueca. De toda. Micraña. Que el Señor. Te sane. De todo. Lúmbago. De todo. Vértigo. Que el Señor. Te sane. Esta mañana. Que el Señor. Te dé fuerza. Que el Señor. Te fortalezca. Cada mañana. Y que te lleve. Como la aurora. De aumento. En aumento. Que Dios. Te dé revitalización. Que el Señor. Te reverdezca. Que te haga reverdecer. El Señor. Como hizo reverdecer. La vara de Aarón. Que el Señor. Te haga florecer. Aún en medio. Del desierto. Que el Señor. Te levante. Que el Señor. Te ayude. En el nombre. De Jesús. Será hasta la próxima. Dios le bendiga.